Hola, bueno, vamos a empezar. Buenos días para todos. Mi nombre es Matías Nebel, oficial de relación en Itabú Personal Bank. Hoy tendremos el primer encuentro online de charlas del 2024 junto a CPA Ferrer. Como en las anteriores, nos acompaña Alfonso Capurro, reconocido economista de nuestro país, que nos pondrá al tanto de las últimas novedades económicas, tanto de Uruguay como para el resto del mundo. La charla va a durar aproximadamente una hora y los invitamos, como siempre, a hacer las preguntas que quieran a través del sector de preguntas y respuestas. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias Matías por la introducción. Gracias a todos por conectarse. Es un placer estar acá. Y también gracias a Itabú por invitarnos a compartir algunas ideas. Tenemos mucho material para hoy y se sigue sumando gente, así que voy a arrancar suave con algunas ideas, de repente con las dos o tres cosas importantes que vamos a comentar hoy, así damos tiempo que la gente se vaya subiendo y ustedes se van imaginando hacia dónde va la conversación. Obviamente hay tres temas que queremos hablar hoy, un poco de Estados Unidos y las tasas de interés. Bastante obvio lo que vamos a decir, pero vale la pena refrescarlo. Un poco de Argentina también, que es un tema relevante, no solamente porque estructuralmente es relevante para Uruguay, sino porque para el diagnóstico de Uruguay es importante porque hay algunas cosas que en Argentina están mejorando antes de lo que nosotros pensábamos y eso tiene una implicancia práctica para la economía uruguaya y que la economía uruguaya va a tener un shock positivo este año proveniente de Argentina. No porque Argentina esté bien, porque Argentina todavía no está bien, pero sí porque Argentina deja de estar tan mal y deja de tirarnos para abajo, deja de absorber consumo uruguayo y eso en sí mismo ya es una noticia positiva y tiene un efecto positivo para la economía uruguaya. Y después, en tercer lugar, hablar un poco de Uruguay. Creemos que este va a ser un buen año para la economía uruguaya, sobre todo un buen año para los consumidores. Un año donde el consumo va a estar floreciente, impulsado por el aumento del empleo, el aumento del ingreso real y el aumento de los ingresos en dólares también. Esto es una típica configuración macro que favorece mucho el sector de consumo y, en contrapartida, obviamente, no es tan favorable para la ecuación del sector exportador, que hoy tiene precios bajos y que viene acumulando mucha inflación en dólares y muchos aumentos de costos. Pese a eso, las importaciones van a tener un buen año y estas dificultades del sector exportador no van a quedar evidentes a corto plazo. Bueno, y finalmente también, en Uruguay vamos incorporando un escenario con dólar cada vez más bajo, porque básicamente entendemos que los riesgos de depreciación, por lo menos a corto plazo, 2024, se han ido diluyendo y se han ido postergando. Y además, siempre recordar que las devaluaciones o los saltos abruptos del dólar no son buena noticia en años electorales, con lo cual es algo que tiende a postergarse en general y no se ve demasiado en años electorales. Con todo eso, estamos incorporando un escenario de dólar más planchado para este año y eso, para los que les gustan las inversiones en pesos, puede hacer que a corto plazo haya alguna oportunidad a colocarse en pesos. A mediano plazo o más de un año, tal vez, es un poco riesgoso, pero en un entorno de tres a seis meses todavía creemos que puede haber alguna oportunidad. Así que nos vamos metiendo en estos temas en el orden que más o menos comentaba recién. Hablemos primero de Estados Unidos y de lo que está pasando. Desde la última vez que nos vimos en este espacio, los que participaron de la reunión anterior, básicamente la principal novedad es que la economía americana viene un poco más fuerte de lo que venían mostrando los datos. Se ha acelerado la creación de empleo, se ha robustecido el mercado laboral y también se aceleró la inflación. Esto el mercado lo vio con claridad a partir del 13-14 de enero, que fue cuando se publicó el dato de inflación de diciembre. De ahí para adelante todos los datos de inflación vinieron calientes y por eso el mercado había ya empezado a apreciar una postergación de los recortes de tasas de interés y eso fue ratificado por la FED ayer. Así que veamos un poco qué es lo que está pasando ahí y cómo queda el panorama de tasas. Mercado laboral y actividad económica. Como les decía, viene más caliente de lo que pensábamos y lo que pensaba el mercado en general. La creación de empleo se aceleró en los últimos tres meses. En el gráfico de la derecha tenemos la variación de los payrolls, las non-farm payrolls, las nóminas, que es básicamente la creación de empleo mensual. El año pasado habíamos tenido algunos meses tibios por debajo de los 200.000 puestos de trabajo mensuales y en los últimos meses esto se viene acelerando. Siempre esta serie es como un poco ruidosa, ves que tienen algunas barras que se salen de la escala y después baja, entonces a veces es difícil extraer la señal, pero ahí por ejemplo en la línea celeste les pusimos el promedio de los últimos tres meses móviles y ese promedio lo que muestra al final es esa aceleración que quiere decir que sacando el ruido y promediando, realizando la serie que ya viene bastante alisada por la publicación, la creación de empleo se viene acelerando y esto es una señal de la economía hasta fuerte. Entonces recordemos que siempre los bancos centrales cuando toman decisión de tasas miran la inflación como objetivo primario pero también miran la actividad económica. Y acá la conclusión que uno tiene que sacar es que la actividad económica no nos está pidiendo una rebaja de tasas. No digo que sea fácil convivir con tasas altas si hay sectores que lo están sufriendo pero no hay ningún indicador obvio de actividad económica que nos ponga una recesión cerca o un riesgo de recesión, con lo cual la actividad no está pidiendo oxígeno, todo lo contrario está mostrando ciertos síntomas de recalentamiento y esto hace que la Fed por lo pronto no tenga que apurarse, no esté presionada del lado de la actividad económica para bajar tasas. Y además, del otro lado importante que es el lado de la inflación, lejos de apurarse tiene que esperar un poco porque los datos de inflación lo que vienen mostrando es que la inflación viene acelerándose. En la línea azul tenemos la inflación interanual que viene bajando consistentemente y acá estamos mostrando la core inflation, que es el núcleo duro de inflación limpiando energéticos y alimentos frescos. La core inflation tocó un pico cercano a 7% por allá por mediados del 2022 y viene bajando consistentemente. Si uno mira la línea azul, puede pensar de que las cosas vienen bien y que la Fed va derecho a bajar tasas. Como siempre, con cualquier indicador de estos, tiene que tener en cuenta que cuando uno tiene la medida interanual, está midiendo justamente lo que pasó en los últimos 12 meses y el registro de hoy es una mezcla del dato de inflación del último mes que fue alto con datos de inflación de los meses anteriores que fueron bajos y sobre todo fueron más bajos que los 12 meses anteriores. Entonces, la medición de 12 meses empieza a bajar, pero en el margen, la línea rosada que está ahí, rojas, muestran que la inflación de núcleo se viene acelerando. Concretamente, en el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año pasado habíamos tenido varios registros de inflación mensual de core inflation del 0,2. Eso quiere decir que 12 meses como esos nos ponían la inflación viajando con una inercia del orden anualizado del 2,5%. O sea, 12 meses al 0,2, 1.002 a la 12, nos da 2,5%. Esa era más o menos la inercia que traía la inflación en el tercer trimestre, cuarto trimestre. Por eso el mercado, a partir de septiembre, empezó a asumir que las cosas estaban bajo control y que la Fed se aproximaba a un recorte de tasas a partir de marzo. A fin del año pasado, o sea, en diciembre, el mercado le daba un 80% de probabilidad al evento de que en la reunión de la Fed de ayer se recortara tasas de interés y eso definitivamente no pasó. Y eso, en parte, es por la evolución que ha tenido la inflación. El registro de diciembre vino caliente y después el de enero y el de febrero también. Ya el de noviembre había venido un poco caliente, pero había dudas de que fuera transitorio. Básicamente, esto se ha ido escalando y hoy tenemos una core inflation de 0,4 mensual. 12 meses al 0,4 mensual nos pone en una inflación viajando a una velocidad inercial del 5,5% anual. Entonces, ya estamos bastante fuera del rango meta de la Fed. Lo que teníamos en el tercer trimestre estaba bien, lo que tenemos hoy está por encima del rango meta. Por eso la Fed lo que ha dicho en los últimos meses es que algo así como que todavía no están dadas las condiciones para recortar tasas y que necesita ver que la inflación afloja en forma consistente para tomar decisiones de recorte de tasas. Ayer Powell dijo algo así como que los últimos meses la inflación fue bumpy, o sea, como que estuviera saltando. Desprendemos de eso que él interpreta que es un aumento transitorio. No habló de una tendencia al alza que le preocupa, sino más bien habló de ruidos, pero dijo que precisábamos ver más datos hacia adelante para saber si esto era un ruido bumpy efectivamente o era una tendencia. Pero en cualquier caso, con estos datos de inflación, difícil que la Fed recorte tasas, con lo cual se vuelve bastante importante, como siempre, pero ahora en particular, monitorear qué pasa con los próximos meses. No nos vamos a ver todos los meses nosotros, nos vamos probablemente a ver dentro de tres meses, pero para que hagan el seguimiento ustedes, tengan en cuenta que si seguimos teniendo meses con core inflation de 0.4% mensual, toda la discusión de tasas se va a seguir postergando. Precisamos ver que la core inflation baje a 0.3, 0.2 en forma consistente, y tener dos o tres registros acumulados de esos para que la Fed empiece a pensar si puede discutir la tasa, si puede recortar la tasa. ¿Qué ha venido pasando desde diciembre hasta ahora? Diciembre para cortar el año, simplemente el año civil. Que básicamente las expectativas de recorte de tasas se han ido postergando para la segunda mitad del año. Ayer la Fed sacó proyecciones nuevas de actividad, de inflación y de tasas, y básicamente lo que está esperando la Fed hoy, lo que esperaba en diciembre, es una economía que crece más, que tiene menos desempleo, que tiene un poco más de inflación de núcleo, y la Fed no prohibió cambios importantes de tasas respecto a lo que había dicho en diciembre, el mercado sí se ha ajustado. Ahí tienen en la línea rosada lo que son los futuros al día de hoy, ayer prácticamente, en la línea azul, celeste, clarita, perdón, lo que eran los futuros a principios de año. O sea, a principios de año el mercado estaba asumiendo que las tasas a fin de año iban a estar en 4. Y hoy el mercado está asumiendo que a fin de año las tasas van a estar en 4.5, 4.3 cuartos, o menos, depende de la tasa implícita. Y el mercado estaba asumiendo que los recortes de tasas empezaban en marzo, eso el mercado lo fue ajustando a medida que conocimos estos datos de inflación que veíamos recién, y el momento que el mercado ahora marca para recortes de tasas es en junio o julio. Obviamente el mercado se puede equivocar o el mercado va incorporando información y va moviendo sus expectativas, ¿no? Pero hoy el mercado está apostando a recortes de tasas para la segunda mitad del año, tal vez empezando junio o julio, y recortes de tasas que serían menores que lo que se esperaba a fin del año pasado. La Fed, como ven ahí en la línea verde y en la línea azul oscura, no cambió demasiado sus proyecciones de tasas para este año, sí ajustó un poco al alza las proyecciones de tasas para el año que viene y para el largo plazo. Pero en cualquier caso, digamos, la idea que nos tenemos que quedar es que el recorte de tasas que tanto se estaba apostando y esperando se ha ido postergando en el tiempo y nos queda para el 2024 un recorte más tardío, más volcado a la segunda mitad del año y de menor magnitud de lo que se esperaba hace unos meses. Esto quiere decir que obviamente para lo que son oportunidades de inversión o colocaciones, las colocaciones y la renovación de certificados de depósito o de colocaciones en Treasury Bills siguen siendo un instrumento atractivo para el corto plazo. Vamos a tener renovaciones cortas con tasas buenas, igual que las que tuvimos a fines del año pasado y eso nos da la oportunidad, por lo pronto, de tener los fondos colocados con bajo riesgo, con buena rentabilidad, mientras repensamos un poco la estrategia del árbol. Así que esa es una buena noticia para todo lo que son colocaciones porque es relativamente fácil la decisión de bajo riesgo y de buena rentabilidad en términos históricos. ¿Qué ha pasado con las tasas un poco más largas, aparte de lo que dice la Fed? Ahí tenemos, por ejemplo, en el medio las tasas de los Treasuries a 10 años. El año pasado habíamos tenido un rally fuerte de tasas a medida que la Fed subía sus tasas cortas y que no había mucha claridad sobre cuánto durará este ciclo. La Treasuries a 10 años llegó alrededor del 5, eso fue por allá por octubre. En el último trimestre del año el mercado empezó a pradiciar el recorte de tasas de interés para marzo de este año, entonces las tasas largas también se empezaron a ajustar bastante. Pasamos de 5 a 3,90, cerramos el año por ahí 3,90, abajo de 4 y hoy las tasas a 10 años se están rindiendo más o menos 4,30, 4,20 estos últimos días que también sigue siendo una buena tasa para los que quieran empezar a capturar tasas largas atractivas obviamente con un riesgo de inflación implícito a largo plazo pero que hoy el mercado está estimando una inflación implícita de 2,3 o 4%. El dólar también se ha ido fortaleciendo más o menos con la misma lógica que veíamos recién con las Treasuries. A medida que las Treasuries bajaron y que el mercado empezó a descontar más recortes de tasas de interés el dólar se debilitó entre octubre y diciembre y en lo que va del año el dólar se viene fortaleciendo consistentemente a medida que la cantidad de rebajas de tasas se exterga y se va atrasando en el tiempo. Esto está pasando a nivel global no está pasando necesariamente en Uruguay ahora después hablaremos de Uruguay. Así que por ahí unos comentarios sobre Estados Unidos. Otro tema importante que estamos siguiendo es la situación en China que obviamente nos preocupa porque China es un cliente importante de Uruguay. Hay mucha preocupación sobre la calidad del rebote y sobre la contundencia de ese rebote sobre los riesgos financieros que hay en la economía china tema que nos preocupa pero que es muy difícil de evaluar desde esta distancia por la falta de transparencia en el mercado chino lo que sí es relevante es que al final hay muchos de los indicadores económicos en China ustedes lo tienen claro que son oscuros o no opacos y no son necesariamente confiables hay un indicador que es más confiable que son las importaciones las importaciones se conocen oficialmente porque siempre tenés una contrapartida en el resto del mundo que es el exportador entonces los registros de comercio exterior son más confiables y los registros de comercio exterior están mostrando que la segunda mitad del año pasado pese a las dificultades de rebote de la economía china las importaciones empezaron a crecer parejo en particular las de alimentos y eso sigue ocurriendo ahora en los primeros meses de este año y eso es una buena noticia eso tiene también su contrapartida en precios que es lo que es relevante también para Uruguay o sea la demanda después del accidente del lockdown en China y de la crisis sanitaria la demanda por commodities parece estar revitalizándose de a poco y todo parece indicar que los precios habrían tenido un piso en el cuarto trimestre del año pasado salvo la soja que todavía está en proceso de ajuste por desbalance de oferta y demanda el resto de los commodities están más estabilizados el petróleo está retomando un crecimiento moderado la carne el precio de exportación de Uruguay que había llegado a mínimos de 3.700 y pico 3.800 dólares la tonelada ya subió a valores de 4.200 4.300 4.400 algunas semanas o sea que viene en proceso de recuperación todavía muy lejos de los 5.000 dólares que supimos tener pero en fase de recuperación también el precio de los lácteos y también el precio de la pulpa de celulosa que es un poco más complejo pero todo parece indicar que los precios de los commodities tocaron su piso en el tercer o cuarto trimestre del año pasado y eso para Uruguay es una buena noticia en el margen no es tan buena la noticia porque los precios están en niveles malos ahora después lo vamos a ver de nuevo cuando veamos Uruguay pero en el margen la noticia es buena y la derivada es positiva hablemos un poco de de Argentina como les decía lo relevante desde nuestra perspectiva más que tratar de entender lo que está pasando que siempre es una curiosidad lo relevante de nuestra perspectiva es que algunas cosas en Argentina se acomodaron antes de lo que nosotros pensábamos y el año pasado nosotros decíamos algo así como que a Argentina le va a costar mucho encontrar la salida encontrar el acuerdo político y el plan económico que les permita salir y eso todavía está arriba de la mesa Argentina está lejos de estar ordenada y bien pero ya la primera etapa del ajuste macroeconómico que se hizo tiene derivadas positivas para Uruguay es muy frágil está colgado de alfileres y todavía requiere que el acuerdo político avance pero ya para Uruguay es una buena noticia porque Argentina se está encareciendo en dólares y la diferencia de precios tan grande que teníamos se ha ido cerrando y ahora vamos a ver eso ¿dónde está Argentina hoy? y bueno desde que asumió mi ley dos días después se anunció el plan Caputo que en realidad no era un plan pero sí era un conjunto de medidas de ajuste macroeconómico que apuntaban a recomponer el balance fiscal recomponer las reservas y tratar de bajar la inflación entonces hubo una depreciación del dólar oficial con mucha preocupación sobre qué efecto iba a tener sobre el dólar blue hubo medidas para recomponer reservas que han sido exitosas Argentina ya recuperó como 9 mil millones de dólares de reservas el problema es que sigue teniendo reservas netas casi negativas o prácticamente nulas hoy por los pasivos que tiene pero recibieron el gobierno con 11 mil millones de dólares de reservas netas negativas o con menos 11 mil millones y la recomposición de reservas ha sido fuerte pero todavía es nulo el saldo neto y la inflación después que tocó pico en diciembre con la depreciación del dólar y con algunos arrastres que venían de meses anteriores ha venido bajando en términos mensuales sigue siendo altísima y sigue siendo socialmente un problema ayuda mucho a licuar el déficit fiscal porque en la medida que los impuestos vienen enganchados con la inflación y en la medida que el gobierno indexa lentamente las partidas de gasto obviamente esto ayuda a licuar el déficit pero tiene una contrapartida grande eventualmente a nivel social porque buena parte del ajuste fiscal si bien políticamente estaba previsto que se hiciera sobre la casta y sobre el costo del sistema político al final cuando uno mira la estructura del gasto el gasto social las pasividades y las transferencias sociales son una parte importante y más de la mitad de la mejora del resultado fiscal de los últimos dos meses es producto de la caída del gasto real en pasividades transferencias y sueldos o sea que en definitiva el parque del ajuste está siendo soportado obviamente por la sociedad en general y eso obviamente para el gobierno de Milley es una carrera contra el tiempo porque tiene que buscar soluciones rápidas porque justamente si no encuentro un rumbo de salida que a la gente le permita tener esperanza el problema social y el problema político puede ser un poco más más intenso pero ahora hablamos un poco más de eso lo relevante ahora es que lo que está en marcha es un buen ajuste macro o sea bueno por la malditud con una brutal recesión las ventas minoritas cayendo 28-25% en los últimos meses ajuste del déficit fiscal muy duro y una brecha cambiaria que se ha ido cerrando y mucha inflación fíjense en el gráfico de abajo a la derecha que el dólar blue vale más o menos lo mismo que en la selección estamos hablando de mil más o menos mil o sea el dólar blue vale lo mismo pero Argentina ha acumulado como 60-70% de inflación en los últimos seis meses y eso quiere decir que a efectos del turista que cambia sus dólares en el mercado blue Argentina se encareció 60-70% en dólares desde las elecciones hasta ahora por eso la brecha de precios se viene cerrando en forma muy acelerada y ahora lo vamos a ver con otro indicador pero por ahora ajuste fiscal muy fuerte con costos sociales importantes y con también una presión política muy grande porque parte de la ajuste fiscal se hizo reduciendo las transferencias a las provincias por eso las provincias estos días tenemos en el escenario político una discusión importante entre el gobierno y provincias como suele ser parte de la historia argentina entonces acá esto luce bastante desordenado sobre todo luce desordenada la estrategia política del gobierno o los resultados políticos del gobierno el fracaso de la negociación de la ley óptimos y todo lo demás pero si uno levanta la mirada y uno le quiere dar una chance podríamos pensar que esto es parte de un plan más integral que luce más o menos como lo ponemos en esta placa podríamos pensar que este ajuste algunos colegas algunos economistas criticaban al gobierno de mi ley porque decían que no había un plan no había un plan económico no había un plan de estabilización como el que tuvo Cavallo en los 90 o como el que implementó Uruguay también en los 90 pero uno también para ser justo debería pensar que probablemente el gobierno cuando asumió no estaba en condiciones de hacer un plan de estabilización porque no estaban nada en las condiciones porque todavía no había ajustado el resultado fiscal y porque todavía el gobierno no tenía un rumbo claro un rumbo estructural los planes de estabilización para que funcionen tienen que ser creíbles y una de las patas importantes es que tiene que haber una consolidación fiscal si no hay consolidación fiscal en marcha el plan de estabilización no va a ser creíble y no va a tener efectos sobre la inflación y puede tener efectos malos sobre o inestabilizadores sobre el dólar entonces al final no había plan de estabilización en diciembre porque no se podía hacer un plan de estabilización si uno podría pensar que el plan era hacer el ajuste macro duro en diciembre para recomponer el ancla fiscal y una vez que eso se ordenara aprobar las reformas estructurales que son las que cambian el rumbo estratégico o la visión de Argentina más allá de que podemos estar de acuerdo o no con lo que plantea mi ley y con el contenido de su DNU y su ley ómnibus en el fondo esos dos cuerpos legales son los que marcan el rumbo hacia donde quiere ir el gobierno son los que marcan el sueño el proyecto y los que anclan el proyecto del gobierno a mediano plazo de nuevo nos puede gustar más o menos pero esa era la lógica era poner cambiar el rumbo del barco y apuntar en otro sentido y una vez que todo estuviera que eso estuviera en marcha estaba esperándose o especulándose con la posibilidad de que el gobierno anunciara en marzo o en abril algún tipo de plan de estabilización más integral cuando hablamos de plan de estabilización es un programa económico más integral que tiene que tener un alto fiscal que tiene que tener reformas estructurales que tiene que devaluar un poco para corregir el atraso cambiario y que tiene que tener un buen programa monetario o cambiario puede ser un tipo de cambio fijo puede ser paridad deslizante como hay hoy o puede ser un régimen distinto o puede ser la dolarización que mi ley anhela puede ser cualquiera de esas cosas pero todo eso necesita ser parte de un plan consistente e integral para que sea creíble y para que funcione entonces visto así esto parece un poco más lógico parece un poco más integral y un poco más ambicioso el problema es que acá se nos rompió parte de este proceso porque el gobierno fracasó en la votación de la ley ómnibus y ahora lo cambió por el pacto de mayo no sé si todos lo vieron el anuncio de mi ley de hacer un pacto una especie de gran pacto social con 10 principios irrenunciables que además tienen la particularidad que están escritos en cursiva antigua esto es como no se acordará de esas platas esos cuadros que tienen las instrucciones del año 13 de Uruguay son como anhelos que son parte justamente de un pacto como dice él y cuando uno mira ese pacto es como que parece que no tener contenido y parece ser como algo muy difícil de decir que no porque son principios generales como que queremos una Argentina justa o cosas por el estilo y bueno que difícilmente alguien diga que no entonces al principio a mí por lo menos me costó entender qué era ese pacto de mayo hasta que empezaron a pasar un poco más los días y quedó un poco más claro que es un pacto político más tradicional de la vieja obsanza que es hacer un pacto fiscal y un pacto por las reformas estructurales lo que no pudimos lograr en el Congreso ahora el gobierno lo quiere negociar con los gobernadores que al final es parte de la concentración del poder en un país federal como Argentina entonces como los gobernadores están ahogados porque les les cortaron las las transferencias a provincias necesitan hoy recursos y esos recursos los controla Caputo o los controla la caja del Ministerio de Economía con lo cual los gobernadores están financieramente necesitados de hacer un acuerdo con el gobierno para que le transfiera recursos y el gobierno lo sabe eso con lo cual se está cambiando asistencia financiera o asistencia fiscal a cambio de los votos para aprobar las reformas estructurales puede ser un poco puede sonar un poco cínico pero es la política así funciona la política y de ese punto de vista es una táctica inteligente y razonable en la ajuste fiscal parte de lo que hizo fue ahogar las provincias las transferencias a provincias en enero versus el año pasado cayeron 87% en términos reales esto en parte tiene que ver con la derogación del impuesto a las ganancias que es un impuesto coparticipable con la imposición del nuevo impuesto a las importaciones que por ley es un impuesto no coparticipable con lo cual la caja queda en el Ministerio de Economía y Finanzas salvo que se acuerde algo distinto entonces cuando uno lo mira de esta lógica parece un poco más integral el plan y un poco más razonable a tal punto que cuando Milet anunció el pacto de mayo que el objetivo es mayo porque bueno es para firmarlo el 25 de mayo el día de la independencia argentina algunos gobernadores dijeron sí pero mayo no porque no llegamos a mayo precisamos firmarlo mañana entonces eso da un poco de orden de magnitud de la necesidad en la que están las provincias para avanzar en el pacto de mayo aunque no estén de acuerdo con las reformas estructurales así que pensemos el pacto de mayo como la llave para terminar de cerrar las reformas estructurales que le pondrían rumbo a Argentina y eso quiere decir que después de eso podríamos conocer algún plan de estabilización un poco más integral y más ambicioso mi ley sigue diciendo que no descarta la dolarización yo creo que no es una buena idea pero en definitiva algo de eso puede venir y esto es solamente para entender los riesgos y lo frágil que es todo este plan esto es una carrera contra el tiempo porque como parte de la justicia fiscal está recayendo sobre las transferencias sociales y sobre las pasividades el clima social puede ir poniéndosele adverso al gobierno por eso la estrategia de la oposición era no acordar y dejar que pase el tiempo que el tiempo iba a erosionar al gobierno y por eso la estrategia del gobierno es tratar de apurarse lo más rápido posible tratar de cerrar el pacto lo más rápido posible ponerle rumbo a esto y que la economía empiece a salir de esta situación porque si no sabe que la sociedad se le va a poner en contra entonces es una carrera contra el tiempo bastante frenética donde la oposición intenta estirar el gobierno intenta acelerar y hoy tiene una herramienta poderosa que es la centralización de los recursos fiscales y la negociación con los gobernadores como moneda de cambio para aprobar las reformas así que con esa lógica esto parece un poco más integral es frágil porque depende de muchos acuerdos políticos y las reformas estructurales tampoco son sencillas así luce un poco la película en forma más integral mientras eso pasa lo relevante para nosotros para Uruguay es que la brecha de precios se viene cerrando a una velocidad brutal y esto es el cambio importante para nosotros nosotros no esperábamos esto tan rápido esperábamos que sucediera más adelante cuando viniera el plan de estabilización segunda mitad del año entonces la realidad hoy es que Argentina se está encareciendo muy rápido y eso está ocurriendo seis meses antes de lo que nosotros nos imaginábamos normalmente cuando los países vienen de episodios hiperinflacionarios y cuando imponen planes de estabilización uno de los efectos típicos es que hay atraso cambiario o que hay encarecimiento en dólares porque se usa el dólar como ancla para los precios y eso es algo que suele suceder típicamente que nosotros nos imaginábamos que iba a venir en la segunda mitad del año por eso el año pasado en esta charla dijimos algo así como que bueno que a Argentina le va a costar encontrar la salida que Argentina va a seguir barata en dólares durante un tiempo y que recién en 2025 podríamos ver efectos positivos sobre la economía uruguaya bueno en eso nos equivocamos y ya los efectos positivos vienen antes aunque Argentina todavía no encontró su camino y aunque Argentina no está floreciente este cambio de precios relativos ya es una noticia positiva para Uruguay acá lo que tenemos en la izquierda es el tipo de cambio real bilateral con Argentina esto mide precios en Argentina en dólares y precios en Uruguay en dólares obviamente lo medimos con el dólar blue que es relevante para el turismo pero lo que estaba sucediendo hasta hace dos meses es que el tipo de cambio real bilateral estaba en la peor posición de la historia bilateral entre Uruguay y Argentina peor que en el 2002 peor que en el 2013 y parecido a como estaba en el 82 y en el 89 o sea realmente una posición mala y por eso el año pasado por primera vez en la historia tuvimos flujo de turismo saldo de turismo negativo en Uruguay los uruguayos gastamos más en el exterior de lo que los turistas gastaron en Uruguay y eso nunca había pasado en la historia y parte de eso está explicado por esta distorsión de precios bueno esa distorsión de precios se está cerrando muy rápido y ya estamos con niveles de tipo de cambio real parecidos a los que teníamos a fines de 2019 antes de la pandemia no es tampoco una buena posición en términos históricos pero como ven en la gráfica la velocidad de la recomposición es muy rápida yo sé que este indicador de tipo de cambio real a veces es como muy difícil de muy poco intuitivo y preferimos medir cosas como bueno cuánto sale salir a comer cuánto sale el cine en Buenos Aires versus Montevideo entonces les propongo mirar los precios de la derecha que es el precio de las naftas que en septiembre tenían un precio ridículo esto era parte de la estrategia del gobierno de llegar a las elecciones con precios muy subsidiados y fuera del mercado nafta barata la nafta en septiembre en Uruguay valía tres veces más que en Argentina o sea la diferencia era de 200% o sea que el precio era 3 a 1 eso considerando nafta de frontera en Uruguay o sea nafta con el descuento de Imesi cuando uno carga en una estación de la frontera a 40 kilómetros de la frontera de Uruguay con Argentina o sea con todo el subsidio de Uruguay para tratar de cerrar la brecha de precios igualmente la relación de precios era absolutamente ridícula y eso obviamente operaba como un imán para la demanda la gente yéndose a cargar nafta y la misma relación de precios la Universidad Católica es un indicador que está muy bueno que es mide la canasta el precio de una canasta de consumo en salto y el precio de una canasta de consumo en concordia y más o menos tiene la misma forma que este indicador de la nafta aunque hay alguna diferencia de nivel y obviamente como a la Universidad Católica le lleva unos días de retraso cerrar los precios de los meses anteriores es más fácil para nosotros saber qué está pasando hoy con el precio de la nafta que es un proxy bastante interesante y esa relación de precios que era 3 a 1 en septiembre hoy es 16% más cara la nafta en Uruguay que en el otro lado de la frontera o sea hoy la diferencia es depreciable esa diferencia va a seguir existiendo porque en Uruguay la nafta es cara punto es cara en el mundo es uno de los países caros del mundo tiene muchos impuestos tiene un dimensi alto y eso no va a cambiar o sea razonablemente la nafta va a ser más cara en Uruguay que en Argentina pero hoy esa diferencia prácticamente se terminó y esto supone que esa diferencia de precios que hacía que los uruguayos no fuéramos a Argentina a gastar y a gastar de más hoy ya no está arriba de la mesa y por eso el flujo está revirtiendo de hecho no tenemos todavía indicadores de turismo ni de ventas en frontera pero lo que dicen los comerciantes del lado uruguayo es que las ventas se están reactivando y lo que dicen los comerciantes del lado argentino el otro día hacía una nota le entrevistaban al centro de comercio de Guayaguaychú y bueno dicen que extrañan a los uruguayos que ya dejaron de ir o sea que entre lo que tenemos en precios que estamos viendo aquí y la información cualitativa que se desprende de los operadores uno podría pensar que ya este proceso de reversión está en marcha y por tanto todo el gasto extraordinario que los uruguayos hicieron en Argentina el año pasado este año debería volver y eso es un shock positivo para la economía uruguaya del orden de los 600 millones de dólares ahora después vamos a explicar un poco más pero lo relevante acá de nuevo es que si bien Argentina no está bien lo que sucedió hasta ahora ya es suficiente para que la fuga de consumo que teníamos el año pasado se revierta y que eso representa un shock positivo para la economía uruguaya obviamente muchos de ustedes estarán pensando que esto es muy frágil que esto depende de cómo siga Argentina que esto depende del pacto de mayo y que esto depende de que el plan de estabilización de Argentina sea exitoso y es verdad todas esas cosas son verdad con lo cual todavía esto es muy frágil y va a tener algún ruido para adelante en los próximos meses no vamos a seguir corrigiendo el tipo de cambio real a esa velocidad así vertical que tenemos hoy y esto va a ser más bien un cerrucho para adelante pero de todas formas el gap grande de precios nosotros creemos que se cerró y que no vamos a volver a tener precios como los que teníamos en septiembre del año pasado en el contexto electoral de Argentina y eso eso sí creemos que va a ser relativamente duradero más allá que va a ser volátil y frágil entonces habiendo dicho todo esto sobre Estados Unidos sobre China los commodities y sobre Argentina vayamos un poco a la economía uruguaya para quedarse con alguna idea grande nosotros creemos que este va a ser un buen año para la economía uruguaya vamos a tener números macro que van a lucir bien tal vez con algo de ruido o de preocupación en los sectores exportadores que ahora vamos a explicar pero al final para la mayoría de los uruguayos los asalariados los consumidores va a ser un año bueno y eso también implica una buena noticia para el gobierno en un año electoral la economía va a rebotar después de haber crecido cero prácticamente el año pasado vamos a estar creciendo este año entre 3,5 y 4% digo eso porque el gráfico dice 3,6 pero hoy de tarde vamos a conocer los datos oficiales del Banco Central del cierre del 2023 y eso nos va a llevar a revisar un poco los números estamos esperando a ver que salen de estos datos en general cuando el Banco Central cierra el año suele corregir para atrás o sea que cambia un poco la lectura de cómo viene la economía pero si no hay nada raro en ese dato y si no cambia demasiado la inercia y la velocidad de la economía probablemente vamos a corregir para arriba nuestro crecimiento de este año nos vamos a algo más parecido al 4% de nuevo sujeto a lo que aparezca hoy con el Banco Central esa corrección básicamente porque en realidad estamos incorporando en el diagnóstico este efecto positivo de Argentina sobre Uruguay que no lo teníamos incorporado hace unos meses y a medida que pasan los meses y que vemos los precios y que vemos los precios relativos empezamos a pensar con más claridad de que esos 600 millones de dólares que se fueron van a volver y eso es un shock adicional sobre el crecimiento de este año les decía que va a ser un buen año para el consumo eso ya ha ocurrido el año pasado en realidad el año pasado ya fue un buen año para el consumo el problema es que ese año bueno para el consumo no se vio en las ventas del comercio en Uruguay se vio más bien en las ventas del comercio en Argentina esto es una simplificación que no es realidad para todos el consumo el año pasado desde lo ven en el gráfico de la izquierda estuvo creciendo fuerte mientras que el PBI caía el PBI creció cero en el año pero el consumo estuvo creciendo entre 3 y 4% porque crecieron los salarios creció el empleo y porque hubo inflación en dólares eso todo hace que el consumo florezca se vendieron 57.000 autos el año pasado los 12 meses a febrero que se arreglan los datos del otro día las ventas son de 60.000 autos o sea que el consumo está fuerte eso que fue un muy buen año para la venta de autos y de bienes durables en general no se vio por ejemplo en los comercios de frontera que se vieron perjudicados porque los uruguayos se fueron a Argentina y tampoco se vio en algunos rubros de turismo o de servicios de Montevideo porque también los montevideanos se fueron a Buenos Aires entonces fue un buen año para el consumo pero no fue parejo para todos los sectores que ofrecen ventas a los consumidores en el gráfico de la derecha vemos los datos de turismo emisivo o sea lo que gastamos los uruguayos en el exterior cuando hacemos turismo el año pasado gastamos 2.000 millones de dólares que es una cifra récord y en la Argentina solamente gastamos 1.248 millones de dólares 1.250 millones de dólares como ven en el gráfico celeste en Argentina gastamos en el 2023 600 millones de dólares más de lo que habíamos gastado en 2022 y eso fue fuga de consumo hacia Argentina aprovechando los precios baratos o cinchado por el imán que son los precios los precios bajos en Argentina entonces acá la pregunta uno puede hacerse bueno ¿cuánto esto vuelve dado que Argentina se encareció? bueno nosotros creemos que más o menos esos 600 millones de dólares ¿por qué eso? fíjense los gastos de Argentina de uruguayos en Argentina antes de la pandemia gastábamos más o menos parejito 440 450 480 millones de dólares desde aquella época hasta hoy hemos tenido bastante inflación en dólares si ajustamos el gasto por nuestro poder de compra en dólares los 485 millones de 2019 son equivalentes a 650 millones de dólares hoy más o menos entonces 650 millones de dólares parece ser como el gasto más razonable en términos históricos de los uruguayos en Argentina todo lo que esté por encima de eso es como gasto extraordinario podríamos decirlo que se fue a Argentina aprovechando los precios eso es lo que debería volver por eso básicamente mirando este gráfico podríamos decir que el gasto que los uruguayos hicieron en Argentina en 2022 fue más o menos promedio histórico y el 2023 está fuera de los promedios fuera de lo razonable con lo cual volver a un gasto promedio histórico implica retroceder hacia el gasto del 2022 y eso es retroceder o traer de nuevo a la economía uruguaya 600 millones de dólares eso es más o menos el razonable porque decimos que con la Argentina acomodándose los precios como está hoy deberían volver a la economía uruguaya unos 600 millones de dólares y eso quiere decir que al final va a ser un buen año para el consumo igual que fue en 2023 pero va a ser más parejo entre sectores va a ser bueno para la venta de autos pero también va a ser bueno para el comercio de fronteras y va a ser bueno para el comercio en general en Uruguay eso porque al final la economía va a seguir con los mismos fundamentos que vimos el año pasado o sea un empleo que crece un salario real que crece y una economía que tiene inflación en dólares el año pasado se crearon 40.000 empleos si nos comparamos con antes de la pandemia con el 2019 la creación neta de empleos es de 70.000 el salario real está creciendo desde la segunda mitad de 2022 en forma consistente y va a seguir creciendo este año por cómo están diseñadas las pautas de negociación colectiva tenemos mucha inflación en dólares el año pasado el salario real creció 4% pero los salarios en dólares crecieron 9% por eso el PBI en dólares creció la economía uruguaya no creció el año pasado en términos reales creció 0,1% o sea 0 cuando medimos el PBI real que era lo que estábamos viendo en la gráfica anterior en esta estamos midiendo justamente cantidades de bienes y de servicios producidos si fuera soja son toneladas de soja si fueran cualquier otro producto son cantidades de productos kilos horas etc cuando medimos el PIB en dólares es el valor de esas cantidades y obviamente cuando los precios se inflan cuando hay inflación en dólares el PIB en dólares crece aunque no haya crecido en términos reales y eso es lo que pasó el año pasado el PIB en real no creció pero en dólares pasó de 70.000 a 80.000 millones de dólares y este año nuestra proyección es un PIB en dólares de 85.000 millones de dólares todo esto es lo que configura un año bueno para el consumo privado y además bueno para el comercio dado que el efecto con Argentina se revierte la contracara de esto es que si los uruguayos somos ricos en dólares entre comillas o por lo menos nos estamos encareciendo en dólares para consumir también nos estamos encareciendo en dólares para producir y eso no es necesariamente una mala noticia dependiendo de que esté pasando con los precios de exportación hemos tenido periodos de mucho encarecimiento en dólares por ejemplo 2005-2015 que venían acompañados por aumento de los precios internacionales entonces para la ecuación de un sector exportador no era necesariamente mala la ecuación tenía precios más altos costos más altos y más o menos venía manejando el negocio de alguna forma luego en 2015 los precios bajaron y tuvimos cinco años malos porque no nos abaratamos a la misma velocidad quedamos trancados y nos costó acomodar nuestros precios en 2020 durante la pandemia los precios volvieron a subir y tuvimos inflación en dólares nos encarecimos acompañando el aumento de precios pero luego del 2022 segunda mitad del 2022 y 2023 los precios de exportación cayeron y nosotros seguimos encareciéndonos en dólares ahí es como es que se dislocó la ecuación del sector exportador porque básicamente hoy los precios promedio de exportación hoy si consideramos la canasta de productos de exportación están en el mismo nivel que en 2019 pero desde 2019 hasta ahora acumulamos un 25% de inflación en dólares entonces producir es 25% más caro salvo una mejora y la productividad y el precio de venta es el mismo por eso está bajando la rentabilidad del sector exportador ayer se divulgó el indicador que hace el Banco Central y muestra claramente un golpe fuerte de la rentabilidad del sector exportador en el último año y medio y además perdimos competitividad con nuestro cliente china porque tuvimos más inflación en dólares que él y también con nuestro cliente Brasil y nuestro competidor Brasil porque también tuvimos más inflación en dólares que Brasil entonces la ecuación para el sector exportador empieza a ser un poco más adversa y un poco más compleja con este panorama uno debería decir bueno CPR dice que la economía va a crecer que va a ser un buen año va a ser un buen año para el consumo pero va a ser un buen año para las exportaciones un mal año perdón para las exportaciones y en realidad la situación es exactamente la contraria los números de exportación van a ser buenos este año probablemente lo que va a pasar es que va a ser un mal año para los exportadores para la ecuación económica de los exportadores pero va a ser un buen año para los números de exportaciones porque como la sequía se está dando vuelta y el año pasado no exportamos prácticamente soja por la sequía y este año si el clima lo permite deberíamos exportar algo más razonable y porque este año vamos a tener AUPM paso de los toros produciendo todo el año a full capacity y el año pasado solamente la mitad entonces aquí en el gráfico de la derecha tenemos la proyección de exportaciones 2024 de Uruguay 21 que muestran básicamente que las exportaciones de bienes van a subir 1500 millones de dólares la mitad de eso se explica por soja la otra mitad por celulosa grosso modo ahí tienen el detalle por productos pero de nuevo va a ser un buen año en términos macroeconómicos la economía va a estar creciendo entre 3,5 y 4 va a haber creación de empleo va a haber extensión en dólares va a ser un año bueno para el consumo con una ecuación comprometida para el sector exportador pero que pese a eso no se va a reflejar en el desempeño de las exportaciones porque estamos revirtiendo shocks del año pasado entonces es probable que las dificultades estas para el sector exportador empiecen a ser más notorias para el año que viene en 2025 una vez que todos estos shocks se lavan salvo que la mejora de los precios internacionales que veíamos antes continúe y que eso nos compense parte de los aumentos de costos que teníamos pero eso todavía sería muy sería optimista ojalá suceda pero con el equilibrio que tenemos hoy es una ecuación compleja para pensar en inversiones o en creación de empleo por parte del sector exportador de cara al año que viene así que así más o menos nos imaginamos este año para la economía uruguaya y además otra forma de solucionar esto es que bueno si hay una ecuación del sector exportador que está comprometida esto se arregla o subiendo los precios internacionales o depreciando nuestra moneda para que bajen los costos de producción en dólares depreciar nuestra moneda en un año como este digamos asumamos que se puede hacer depreciar la moneda en un año electoral no es necesariamente una buena noticia para las elecciones y además de eso es difícil porque hoy lo que nos muestra la realidad económica es que en parte el precio del dólar que tenemos hoy nosotros creemos que no es culpa de la política monetaria pero la política monetaria tuvo un rol importante en la apreciación pero hay una parte importante de la historia que se explica por un brutal flujo de dólares que están ingresando al país por inversión extranjera directa el año pasado con sequía y con los problemas en Argentina tuvimos un déficit de la cuenta corriente de 5 puntos y medio del producto pero entraron flujos de inversión extranjera directa en parte UPM pero mucho más que UPM UPM ya el año pasado la inversión había terminado o sea que hay muy poco de UPM en esta gráfica pero sobre todo inversión en real estate construcción contra de tierras que esos flujos más que compensan el agujero que tuvo las exportaciones el año pasado y el efecto de Argentina entonces el ingreso del flujo de dólares fue importante y este año también va a ser importante por el aumento de exportaciones y porque revierte el efecto de Argentina entonces los fundamentos de comercio de inversión de Uruguay están marcando que hay entrada importante de dólares o sea que no esperemos que del lado de los flujos internacionales haya presiones para que se corrija el precio del dólar y uno podría decir que bueno si no es esto la política monetaria no tiene nada que hacer no podría haber una reducción de tasas de interés que ayuda a que suba el dólar y la respuesta es que no nosotros pensamos que no va a ocurrir eso porque el Banco Central está tratando de anclar las expectativas de inflación en niveles bajos nuestra proyección de inflación trepa un poco hacia el 2025 a valores de 6,7% el mercado está un poco por abajo pero el promedio de las expectativas a dos años está en 6,5% si tengamos en cuenta que la inflación este año va a estar casi todo el año abajo del 5% y de hecho acuérdense de esto pero es probable que en mayo la inflación esté abajo del 4% abajo del 4% porque mayo son 12 meses después de mayo del 2023 es una tontería lo que estoy diciendo pero mayo del 2023 fue el momento en el que los precios de las frutas y verduras estaban en máximos históricos por la sequía entonces la variación de las frutas y verduras mayo 24 sobre mayo 23 va a dar una caída de dos dígitos 12 o 15% probablemente no porque los precios hoy estén muy bajos sino que están simplemente en valores normales comparado con un pico de precios muy alto por eso la inflación la línea roja aquí en mayo y junio tiene un piquito a la baja y después recupera pero probablemente vamos a tener inflación de 4% transitoriamente en el segundo trimestre y después la inflación va a converger a valores del orden del 5% a fin de año pero todo este año electoral vamos a tener la inflación adentro del rango meta y convergiendo a 5% el año que viene a algún punto más alto y el banco central no tiene espacio para bajar la tasa de interés porque como las expectativas de inflación convergen al 6,5% hoy la tasa de interés neutral estaría arriba del 9% o sea hoy casi que podríamos decir que hasta que casi que la política monetaria está siendo demasiado expansiva dada las expectativas de inflación o sea si la decisión fuera estrictamente técnica casi que el banco central debería subir la tasa cuarto de punto en el próximo copón y obviamente eso no ayudaría mucho a la depreciación del dólar todo lo contrario entonces al final cuando uno lo piensa de la perspectiva más integral y uno piensa todos los factores que pueden estar presionando el dólar al alza en Uruguay obviamente puede haber conflictos geopolíticos que son muy difíciles de prever pero pueden desatar alguna corrida global caídas adicionales de los commodity podrían presionar el dólar para arriba pero hoy los commodity van en sentido contrario aumentos adicionales de la tasa de la FED podrían presionar el dólar para arriba pero hoy la tasa ya está claramente en su techo no tiene espacio para ir para arriba la pregunta es cuándo recortamos no cuándo subimos y recortes adicionales de la tasa en Uruguay no lo vemos no lo vemos posible desde el punto de vista técnico creemos que sería muy arriesgado pondría en riesgo los logros de la política monetaria o sea que probablemente el banco central hoy no tiene demasiado espacio para ayudar al dólar esto quiere decir al final que todos los factores que nos podían tirar el dólar para arriba se han ido diluyendo se han ido postregando y nosotros hemos venido corrigiendo el dólar a la baja en nuestras estimaciones en nuestras proyecciones y pensamos que difícilmente tengamos un dólar arriba de 40 este año este más bien lo vemos abajo y cada vez más más abajo este tenía unos comentarios sobre el déficit fiscal y sobre la situación fiscal voy a hacerlo muy muy rápido así tenemos tiempo para las preguntas solo un comentario muy muy breve el año pasado estos días la ministra de economía anunció que se había cumplido la regla fiscal por cuarto año consecutivo y en el fondo eso muestra al final el compromiso que ha venido el gobierno con recomponer la situación fiscal también se anunciaron las metas las metas estaban anunciadas pero se anunció la corrección de las metas fiscales para este año esto básicamente sobre todo la meta del pilar 1 de la regla que es la que mide el resultado fiscal estructural esto es el resultado ajustado por ciclo y por factores extraordinarios y hay un deterioro del objetivo fiscal para este año ese alguien podrá pensar que esto es producto del carnaval electoral luego por metilo y no es un deterioro de las metas producto de una decisión de aumentar el gasto sino que más bien lo que está incorporando el gobierno en su planificación fiscal es una menor recaudación producto de la menor inflación cuando se hizo la planificación fiscal en la última rendición de cuentas se proyectaba una inflación de 6,3% para este año ahora la inflación proyectada por el Banco Central es 4,8% promedio anual eso quiere decir que hay un punto y medio menos de inflación que la que se había proyectado piensen que la recaudación crece la recaudación de la DGI el IVA y todo lo demás crece al ritmo de la inflación si hay un punto y medio menos de inflación hay una recaudación nominal que se corrige a la baja esa menor inflación el gobierno estima que significa una menor recaudación de 225 millones de dólares y eso es 0,3% del producto y el problema fiscal a mí se da porque los ingresos van al ritmo de la inflación y la inflación va bajando y los ingresos bajan pero los gastos están indexados a la inflación del año anterior por esta historia que tiene Uruguay de que las pasividades de enero se ajustaron con los salarios del 2023 y el acuerdo salarial del sector público se ajustó también con la inflación pasada entonces hay como una dislocación de un año entre la variable que mandan los ingresos y la variable que mandan los gastos esto es un efecto transitorio que opera este año y el año que viene los gastos sí deberían recoger la nueva inflación más baja o sea las pasividades y los salarios deberían recoger este nuevo escenario pero en el año de transición donde la inflación te sorprende hay un deterioro fiscal y eso es lo que está incorporado en las metas de todas formas hay algunos temas técnicos vinculados a la regla fiscal que creemos que podrían hacerse de otra forma para permitir mayor claridad sobre cuál es el rumbo fiscal pero está claro que pese al deterioro de la meta lo que tenemos este año son pilares que son ambiciosos y que es posible que algunos de los pilares de la meta estén muy comprometidos este año déjenme un segundo para atrás venimos de cuatro años donde hubo mucha holgura en varios de los pilares fiscales o sea donde el gobierno sobre cumplió las metas con holgura pero este año los pilares van a estar todos más apretaditos cualquier matemática que uno haga nos puede estar en este año electoral los pilares van a estar más apretados y eso quiere decir que hay algún riesgo de incumplimiento de estos pilares cosa que nos vamos lo vamos a ir monitoreando a lo largo del año pero que vamos a tener más claridad sobre el final del año es muy difícil anticiparlo hoy lo que cita claro que cualquier matemática que uno haga nos muestra que los pilares están muy apretaditos más allá de eso y de este riesgo de incumplimiento de algún pilar fiscal en el corto plazo la noticia buena de esta semana pasada es que Moody's la calificadora Moody nos mejoró el rating de deuda y tanto por Moody's como por S&P estamos 12 escalones por encima del investment grade y eso nos pone seguramente en el spot de muchos fondos globales que algunos tienen como requisito que dos calificadoras se tengan en cierto escalón de calificación para poder invertir y esto digamos si bien es una noticia que puede pasar desapercibida creemos que puede tener implicancias para Uruguay y para cómo está posicionado desde el punto de vista fiscal así que por ahí los comentarios me pasé algún minutito respecto a lo que tenía pensado pero respecto al tiempo todavía tenemos ahí algo de espacio para para alguna de las preguntas hay una pregunta voy a leerlas que están en el chat hay una que dice cuál es la visión respecto a por qué Uruguay por qué Uruguay está tan bajo el tipo de cambio creo que lo respondimos más o menos con la explicación que hicimos del flujo externo nos preguntan ahí sobre posibilidades de inversiones en dólares y en pesos depende la pregunta concretamente si tú cobraras en dólares qué opción para invertir en seis meses o un año crees que es mejor bonos de Estados Unidos al 5 o letras de regulación monetaria a ver depende un poco de los objetivos que tengas inversión como siempre eso lo puedes discutir un poco mejor con el equipo de Itaú pero digamos si tus gastos vos cobras en dólares si tus gastos están en dólares o si tenés un objetivo de ahorro de capital a largo plazo hoy quedás calzado de monedas e invertís en dólares y obviamente dado que las tasas en Estados Unidos son muy buenas es una rentabilidad segura por decirlo de alguna forma si uno se puede mover a nuestra regulación monetaria que obviamente uno está atentado porque uno mira para atrás probablemente y uno se en los últimos dos, tres, cuatro meses dependiendo del horizonte que uno mide seguramente la rentabilidad en dólares que dieron las letras puede haber sido de dos dígitos 12, 13, 14% y eso es es tentador yo diría que mi opinión personal es que en este año electoral el riesgo de depreciación es relativamente bajo porque para ningún gobierno es una buena noticia que suba el dólar porque obviamente hay tres millones y pico de uruguayos los que van a estar contentos son los exportadores que son pocos votos esto es triste pero funciona así y la mayoría de los uruguayos no van a estar tan contentos entonces puede haber una corrección cambiaria pero no de gran magnitud y esto supone que nos podría pensar que el riesgo cambiario de estar invertido en letras en un horizonte corto y corto digo el escenario electoral puede ser relativamente contenido justamente por por todo este clima electoral más para adelante tengo un signo de incertidumbre porque pensemos por ejemplo que el otro día todos los precandidatos fueron a la expoactiva y obviamente el público que estaba ahí es un público interesado en corrección de todo este escenario malo para el sector exportador creo que todos los precandidatos no me equivoco todos dijeron que una de sus prioridades va a ser solucionar el atraso cambiario entonces uno podría preguntarse bueno qué va a pasar con la política monetaria a partir del primero de marzo del año que viene y qué riesgo cambiario estoy asumiendo yo por ejemplo estoy asumiendo el riesgo de que haya un giro de la política monetaria haya un cambio de régimen como en 2013 un recorte abrupto de tasas que promueva una depreciación del dólar bueno ahí por lo menos tenemos horizontes donde hay distintos niveles de incertidumbre y como hay incertidumbre electoral hoy la decisión quieren incorporar esos temas arriba de la mesa me parece no sé Matías si vos tenés alguna otra pregunta ahí hay como 13 pero no nos va a dar el tiempo de hacer todas pregunta Carlos Palma nos pregunta por ejemplo si el incremento de 600 millones de dólares del consumo debería mejorar la recaudación de la EGI y la respuesta es que sí el año pasado la economía uruguaya ya tuvo varios shocks y esos shocks tuvieron impacto fiscal uno de los shocks es que ya la inflación del año pasado fue un poco más baja de lo que el gobierno preveía y eso generó un poco menos de recaudación otro shock fue la sequía que supuso también menos actividad en el agro menos recaudación de impuestos y además gastos para compensar la sequía y el otro shock fue el de Argentina el gobierno estima más o menos el número de la EGI que la tasa media de IVA de una canasta de gasto de un consumidor uruguayo en Argentina es del orden del 10% eso porque en el IVA vos tenés un montón de bienes que están exentos otros que tienen tasa básica el 10% y otros que tienen tasa del 22% entonces cuando uno hace la canasta promedio de consumo podríamos pensar que que la tasa imponible es del 10% sobre tu gasto aunque todos pensamos en el 18,03 o los 22 puntos de IVA la tasa media es del 10% entonces en 600 millones de dólares deberías tener una recomposición de la recaudación solamente por este efecto del orden de 50-60 millones de dólares y eso es una buena noticia también para las finanzas públicas Alfonso creo que bueno las respuestas están perfectas para las preguntas que hicieron ya estamos medio cortos de tiempo bueno tuvimos varios problemas de conexión pedimos disculpas por eso también ¿tá? y bueno y nuevamente muchas gracias a todos por conectarse y por lo cual